Para los oaxaqueños y para el crecimiento de Oaxaca, eso es lo que hoy venimos a hacer aquí al apoyar a nuestro amigo Alejandro Moratti. El PRI tiene un reto por delante, buscar nuevamente la confianza de los oaxaqueños y cumplirles. Me preocupan mucho aquellas coaliciones que se han hecho simplemente para ganar el poder sin saber qué hacer después. O sea, el tema es que hay poder que desgasta, sobre todo aquel que no puede. Y eso es lo que ha sucedido en Oaxaca. Nosotros queremos constituir un gobierno que haga bien las cosas y que haga que las cosas buenas pasen. No tengo ninguna duda de que Alejandro Moratti va a ganar las elecciones. Un gobierno que le presente soluciones a Oaxaca, que Oaxaca pase más allá de los problemas y encuentre un buen futuro. Gracias por ver el video.